¡Ah! Amigos de Luz del Alba, ¿cómo están? ¿Recuerdan que les había dicho que íbamos a preparar el salmón restante de la receta de las ensaladas? Bueno, miren, yo lo descongelé, la verdad que queda bárbaro, largó un poquitito de agua, pero bueno, ahora ya lo tenemos listo, había quedado un lomito. Con este lomo lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo tengo dos tapas pascualinas, tipo criollas, no hojaldrada para este caso. Tipo criolla queda mucho mejor que la hojaldrada para esta preparación. Lo que vamos a hacer es, el lomo este del salmón lo vamos a dividir en dos, tratemos de que sea proporcionalmente iguales las mitades. Ahí estamos, miren qué bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, corremos esto para acá, nos limpiamos las manos, las manitos, ahí ponemos la tapa pascualina, una lonja. Mirá qué fácil, mirá qué fácil, no digas que te la complico, amigo pescador, esposa de nuestros amigos pescadores. Bueno, ahí, una pizca muy suave de aceite de oliva, ahí, ¿vieron lo que fue? Un hilo, una pizca de sal fina, muy poca cantidad. Ahí estamos. Ahora, ¿qué le vamos a agregar? Yo tengo acá pimientos que ya están cocidos, con una pizca de ajo picado. Ahí, sin miedo, no tengas miedo que quede bárbaro. Acá tengo ajíes verdes, también cociditos. Te invito a que hagas esta receta, pero te lo pido por favor, hace esta receta. Si no querés usar salmón, utiliza abadejo o merluza grande, es las más carnosas, que va a quedar espectacular. Bueno, le vamos a agregar unas tiritas de cibulet. Si no tenés cibulet, le pones cebolla de verdeo. No tenés cebolla de verdeo, no le pongas, no te das problema. Un poco de albahaca. Porque el sabor, en realidad, acá, es la combinación del salmón con los pimientos y el queso fitlandia. Ahí, vamos a agregar así por encima, con cuidado. Se cae un poco, pero no importa. Esto ahora va todo envuelto. Ahí. Vamos a hacer rapidito, rapidito. Un poquito más. Un poquito más por acá. Ahí estamos. Esto es medio potecito de queso finlandia. Bueno, vamos a dejar esta cucharita por acá, me limpio las manos y ya lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar el primero, lo envolvemos, así, sin miedo, apretamos y empezamos a girarlo. Mirá, mirá que bien. Ahí, lo apretamos bien, le hacemos acá, como se nos ocurra, lo apretamos, lo retorcemos. No te compliques, es fácil, práctica o práctico en la cocina. Bueno, acá tenemos una placa, un hilo de aceite de oliva donde va a apoyar el arrolladito, un calzone vendría a ser. Vamos a llamarlo calzone. Ahí está. Así. Ahora vamos con este otro. Vamos a hacer dos. Acá los muchachos están relamiendo. Espero que me dejen un poquito para mí. Vamos a estirarlo más. La tapa esta, te explico por qué la criolla. Porque como es amplio el pedacito de salmón que estamos utilizando, esta tapa la dejás a temperatura ambiente y después la empezás a estirar mucho más fácil que la hojaldrada. No vas a tener problemas de fracturas con la masa, que no se te rompa. Bueno, vamos a repetir el paso. Era aceite de oliva, una pizca, muy poquita cantidad para que no quede aceitoso. Sal fina, también muy poquita cantidad. Le podés poner pimienta. Yo en este caso a este lo vamos a modificar. Y lo vamos a hacer con pimentón ahumado picante. Así, poquita cantidad, porque si no después, mamá mía. Le voy a agregar un poco de ketchup. Así. Ahí estamos. Una pizca de ajo. Ajo fresco, muy poca cantidad. Y los morrones, volvemos con los morrones acá. Esto queda bárbaro. Ahí estamos. Ponemos ahí un poquitito de ají verde, también cocido. Así, rapidito, rapidito. Bueno, nos limpiamos las manos. Vamos a envolver. Vamos a poner un poco de cibulet. Ya que hay, vamos a aprovecharlo. Una, dos, otra tinta por acá. Envolvemos bien. También le hacemos presión, sin miedo. Ahí. Y esta es la parte superior. Ahí está. Ahora le hacemos el cierre. Mirá esto, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahora, lo mejor de todos. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Y lo vamos a pintar con una pizca de pimentón. Yo en este caso estoy usando un ahumado picante. Uy, ahí se me fue la mano. Me voy a ensuciar con aceite acá para retirar ese. Ahí está. Y pintamos de esta forma los dos. Bueno, vamos a llevarlo a horno. 180 grados, más o menos unos 15 minutitos. Esto se hace muy rápido. Pasaron 15 minutitos. Ah, qué calor. Mirá. Hermosos. No se pegaron. Vamos a apoyarlo acá arriba. A ver. Vamos por este primero. Mirá qué hermoso está. Opa. Ahí. Y vamos a cortarlo al medio. Así hinchado. Amigo de luz del alba. Miren lo que es esto. Los invito a que preparen este arrolladito, este calzone de salmón rosado. Impresionante. De una forma muy simple y sencilla. Nos vemos con más luz del alba la semana que viene. Y recordá que si querés esta y todas las recetas, la cocina de Ana, sabores de mar, de Ana Mellino e hijos en Facebook. O Vicente Mellino en YouTube. Nos vemos.